Luego de que Cristian Chávez vistiera un supuesto traje de charro rosado, la reina de la Federación Mexicana de Charrería, Luisa Echeverría, le envió un mensaje en el que le solicitaba que respetara la tradición. Durante el concierto ofrecido en Nueva York, por la gira del reencuentro de RBD, el cantante portó el polémico vestuario color rosa con pétalos de flores bordados con hilos dorados, acompañado de un tradicional sombrero de charro. Debido a este traje, Luisa Echeverría le pidió con respeto que portara la vestimenta de los charros conforme a sus cánones, para así poder ser reconocidos en el mundo a través del arte que hace Cristian y por la elegancia de estos trajes. Fue entonces que Chávez no se quedó callado y respondió, aunque no directamente a Echeverría, sino mediante un video en sus redes sociales. No es un traje de charro, yo no soy charro, simplemente es una interpretación de la mexicanidad como el color rosa mexicano, como algunas partes de México, pero es un show, yo no soy charro. También ofreció una disculpa a quienes se hayan sentido ofendidos y destacó que respeta mucho a la comunidad de charros. Gracias. 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 Gracias.